Vale, gano un segundo Si están pensando que me pueden responder Porque tienen preparadas y las tienen que escoger No disputa madre hermano pues me la voy a coger Y una vez me la folle pues al suelo tiraré No vas a pasar de ronda Tu madre me la follo sin preguntar y me espero que me responda Pero no puede responder gilipollas Porque simplemente el hecho es que tiene mi polla en su boca Sexo todo el rato Normal que caigas en octavos Normal, no vas a pasar de ronda Porque después de esto ya está el campeonato No está el campeonato porque alzar un trofeo no es cosa para no aptos Yo levanté el martillo de Thor y eso que ni me lo prestó el hermano Vaya puta mierda que me cuentas Si yo estoy bebiendo hasta las tantas Tanto que no me da para las tantas Oye Thor, ¿cuánto te cuesta el pito Nazgar? Deja de fumar del cigarrillo Y aprende de la escuela de tirar estribillos Hables de Thor, chiquillo Que este solo no es rap, ves un fan de lo que... Ja, ja, me tengo que reír constantemente En verdad no porque eres prepotente No levantan el martillo de Thor, los levanta Hur mientras fuma verde Mientras fuma verde pero tú eres gilipollas Dices onomatopeyas en tus rondas Solo para hacerte el chulo En verdad coce mulo y pa' tu casa mi broda ¿Cómo? El seo que dice onomatopeyas Y me cojo a tu vieja y me dice ono otra polla Tonto, no son onomatopeyas Te mato, un nonato en Pompeya En este formato yo soy el agua más clara y tú la fuente más bella No es onomatopeya Hablas a ono porque tú no tienes megas Y mi rapeo es alto como gigas Última No es onomatopeya Se os saca el carnet ono que me atropella No sabes conducir Y después mi oponente va a tirar la toalla Tiempo Ruinando para esas parejas Me da el cuarto, me da el cuarto de la moneda Po, po, po Venga, un ruidito, que es lo final, gente Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo El cabrón lleva un piquete mazo guapo Lo mato, después con una manta térmica cojo y los tapo ¿Sí? Dos por dos Yo, hermano, voy sobrado Creo que no había entendido el formato Eran solo dos barras Y creo que la primera te la había saltado Me la había saltado, la había esquivado Vaya puta mierda, vaya fracaso Tenía que estar yo respondiendo No, tenías tú que estar respondiendo Si te cunde más que empiece yo Porque así te sale más fácil el campeonato No me sale más fácil el campeonato Ya dije antes que ganar solo es para aptos ¿Acaso yo no soy apto? Yo sí, desde pequeño soy el candidato Yo Eres el candidato Te quedas llorando en un puto tejado Como un triste gato Yes Pero si eres un inútil Tú te quedas llorando en la puerta de un puti Boom Y tú te quedas llorando en tu casa Por la derrota que sufrió el jodido Chuti ¿Cómo? Yo no veo el CMS Porque no me gusta el veredicto que dan los jueces Última Solo veo las batallas que yo hago Y por eso yo gano lo que tú no te mereces ¡Tiempo! Sí, ahora que empiece Salmo otra vez ¡Ahí, hija, chacho! Me da igual que la voy a estar Yo creo que eres un gilipollas Y después de esto vas a adorar mi polla No lo creo porque es más pequeña Que el pincel que tenía el Goya ¡Chau! Y tú al Goya lo conoces Eres más de Picasso Los cubismos no desbroces ¿Cómo? No los desbroces Me suda la polla que haya jueces Yo Que haya jueces Si tú te alimentas a base de tres tipos de arroces ¿Cómo? Y cuando vuelvo de fiesta borracho Llego a mi casa con potas de macarrones ¿Cómo? Con potas de macarrones Y te lias con una piba que potó Y te comes sus tropezones ¡Cómo! ¡Chau! Y tenía la regla Y cuando le comí el coño Me sabía a delicia Y se había empanada de atún Pero era un sabor nuevo Que no habías probado tú ¿Cómo es? Había probado El coño de una vieja Que tenía súper gris Y se había bacalao Y por eso todo el día Tú esnifabas colacao Última Y cuando me asomé a su puto coño Me venía una goma pescao Me quedé pillado ¡Tiempo! Enormes, chavales Venga, 15 4 3 2 1 ¡Ole! ¡Gi,i,i! ¡Speak flu! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!